Salve, salve, salve es el Señor. Salve, salve, salve es el Señor. Dios del universo, salve es el Señor. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Salve, 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 salve es el Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh, santo, santo, santo es el Señor. Bendito el Señor.